hola a todos ya estamos aquí en el departamento nuevo en la puerta no se convierte en esto, como que es nueva pero bueno, como les dije en el vlog pasado les voy a hacer un pequeño tour que ahorita todavía tenemos un poquito de cochinero pero ayer si estuvo bien cansado la verdad aquí teníamos un montón de bolsas, estaba lleno, ahorita, bueno, les voy a enseñar aquí está la cocina una mesa, pues tenemos lo que teníamos en la alacena ya y pues ahí tenemos lo más que acomodar aquí está la pepi muy bien bueno, enfrente aquí de la cocina está este espacio un ejemplo común para poner el sillón o esta mesa para mezclar la mesa esta, ponerla como aquí vamos a ocupar más sillas pues a ver bueno, aquí todavía no sabemos bien qué vamos a hacer verdad pero lo que importaba aquí era los cuartos ya poquitos el de Hiromi nomás para que vean una cama y tiene un closet y este aquí es el pasillo esto ya ven el cuarto de Hiromi como así aquí está mi cuarto según yo ya medio medio como de cosas aquí está todo está insuado este closet aquí está mi cama está muy bien lo bueno que tienen en refri pues ahorita todavía no tenemos cortinas en ninguna ventana pero el fin de semana el fin de semana yo creo que voy a ir a San Luis entonces voy a aprovechar y voy a ir a comprar cortinas o algo que más y aquí está el baño está muy bonito a comparación del rostro que teníamos y pues también este no tenemos la cortina bueno sí tenemos la cortina tenemos la cortina que teníamos es que ahí está bajito no sé si alcance a ver me puse una bolsa de plástico no sé como no tenemos el el tubo ese para poner la cortina pues no no tenemos división ahí y pues sencilla es todo aquí también hay una detrás de mi saliendo al baño hay como una puerta por ahí unas escaleras de emergencia y así ahorita la tenemos cerrada con candado porque pues según es las escaleras de emergencia son comunes entonces a un lado hay un vecino y como no lo conocemos ¿verdad? jaja bien desconfiada en nosotras jaja por eso así que no sé si se alcanzó muy bien a ver lo del depa pero ya les hice el mini tour entonces y ahorita como siempre cuando grabo es cuando ya me voy a ir al trabajo entonces voy a seguir adelante jajaja nos vemos en el próximo mini blog bye 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 no 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 no